¿Rudy de Chango, Luis García? Sí. ¿Cómo se llama? Ay, te me olvido, Maldita. Valorízate, que no te olvides. Valorízate. Dedicada a ustedes a las mujeres, oíste, corazón. Ah, bueno, Maldita. Maldita, ya estoy hoy de cumpleaños. ¿Cuántos cumple, hombre? 61, pero parece que fueran 15, porque la verdad es que me siento todavía con mucha energía y oyendo a la Policía Nacional para qué más. La visora de la salsa en Cartagena, como el DJ Mamba, el papá de la filistón y... Pilar, de pronto se me van a dar una torta romba de repostería de Neila, ¿yo? Bueno, Maldita. La sintonía con la Policía Nacional, sonando el Rui de Chango y Luis García. Valorízate, es el título de esta canción. Voy con otro oyente. Buenos días. ¿Oyente de dónde? Portales de San Fernando, presente. Corrales de Policía Nacional, está escuchando. Para que soy buena, está hora de la mañana, hermosa, mujer, preciosa, maravillosa, bacosa, carandosa, con 10 mamba, que nota sabrosa. Maldita, gracias por todas estas palabras y para agradecerte esta canción que estás incursionando con Rudy y el Chango de Valorízate. Así es, al lado de Luis García, se llama Valorízate. Valorízate, exacto. Me parece un tema con una letra muy chévere y con el género que está escuchando la juventud. Entonces, estas canciones sirven mucho para que las mujeres vayamos concientizando la importancia que tenemos en la sociedad. Te mando un beso, mi amor, Dios te bendiga, ¿viste? Amén, maldita. Sí, sí. Para ti, bendiciones.